¿Qué tal, my friends? ¿Cómo estáis? Vamos ahora con las noticias del Barça. Como siempre, la actualidad blaugrana en el día de hoy. En el día de hoy, importante día 16, hemos hablado antes, desgranado un poco cómo van a ser los plazos o cómo deberían ser los plazos si queremos fichar a Nico, porque, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, ya lo he dicho en el vídeo. Un día nos dicen, semana que viene, todo qué, y así todas las semanas. Y así llevamos dos meses y medio. Yo, el Barça, de verdad, lo repito constantemente, lo he dicho cien veces. Esto de ir un día así, un tun 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 todo el rato, me preocupa. A mí, personalmente, me preocupa. Sé que todo tiene su tiempo, que todo es largo, pero no puedes decirnos, no a mí, a todos los compañeros de la prensa, la semana que viene lo cerramos y no cerrarlo nunca. Y te preguntamos, y bueno, un tiempo más. En fin. Lo dejo ahí, pero vamos, que es preocupante. Entiendo que os preocupéis vosotros. Imaginaos yo que tengo que lidiar con esto, ¿no? Con hablar con unos, hablar con otros. Es terrible, de verdad, lo digo que es terrible. Panorama esperanzador, según nos dicen. Optimismo absoluto, tranquilos y todo bien. Esperemos que dos meses y medio de espera tengan beneficios. Vamos con las noticias, que si no me caliento y la lío. Venga, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas, en este vídeo de noticias del día de hoy 16, donde, principalmente hablando antes de Nico Williams, ha salido el tema de Rafinha. Me he acordado que, bueno, pues que el Barça lo tiene ahí como una posible venta y tal, pero, bueno, que Rafinha ha dejado bastante claro en varias ocasiones que no se quiere a ningún sitio, su entorno también, su representación de no porque no tiene. Y, en cualquier caso, el Barça hace poco publicó, hace unos días, ayer o hoy, ha publicado entre ayer y hoy creo que ha sido, ha publicado que, pues hace, en este caso, se cumplía el aniversario de la llegada de Rafinha. Felicidad absoluta, segunda temporada, etcétera, etcétera. Y Rafinha lo ha aprovechado para, a través de su Instagram, repostear el post del Barça, y ha puesto, y ahora vamos para el tercer año. Hay equipos de la Premier interesados en Rafinha, en Arabia Saudí se parten la cara por él, sobre todo el al y al de Jorge Jesús, que lo quiere, quiere al extremo brasileño, quiere juntarlo ahí con un par de futbolistas brasileños que tiene más, aparte de Neymar, y es un sueño que parece que no se va a cumplir por deseo propio del brasileño del Barça. Rafinha no está por la labor de salir, considera que firma un contrato para cumplirlo, no tiene prisa ninguna y, al parecer, Deco tampoco quiere enemistarse con él. Recordad que Deco era su representante cuando el Barça lo fichó. Entonces, pues, no le hará mucha gracia el hecho de tener que presionarlo ahora para que se marche. Otra cosa estará, como os he dicho en el vídeo anterior, si el Barça utiliza la carta a Nico Williams para intentar presionar a Rafinha y decirle, oye, mira, Rafa, no te quieres ir, pero que sepas que vamos a estar en este chico y que no vas a jugar nunca. O que vas a pasar a ser un complemento. Y que Rafinha, por amor propio, diga, bueno, pues me piro porque no quiero estar aquí si nadie, absolutamente nadie, cuenta conmigo. Si se queda, Flick le dará un rol, depende cuál será, evidentemente. Es un futbolista que tiene muy buenos números, ya sabéis que yo lo he defendido mucho siempre. No el coste de su fichaje, pero sí el jugador, lo que aplica a él en sus funciones laborales. Jugar al fútbol creo que es un tipo que lo hace bien. No es una superestrella, evidentemente, pero lo sabíamos todos. Y partiendo de esta base, pues tendremos que ver qué decide, como os digo, el propio Rafinha sobre su futuro conforme vayan avanzando las semanas. Pero claro, lo de las semanas lo llevamos diciendo muchas semanas. Entonces, bueno, es desquiciante, amigos. Es desquiciante porque no sale nadie, no viene nadie, no cerramos lo de la palanca, no cerramos lo de Nike. Tebas dice que sí, Laporta dice que también, pero aquí seguimos, aquí seguimos. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Suscríbete si no quieres perderte el momento en el que hagamos el anuncio oficial de todo esto, en el que el Barça nos diga, chicos, ahora sí, ya está, y podamos celebrarlo. Esperemos que sea así. Como os digo, el Barça transmite optimismo, así que ojalá y sea así. No prometo nada porque no depende de mí, pero ojalá y sea así. Más cosas que quiero comentar, algo de lo que sí me ha gustado. Por ejemplo, Alejandro Valde ha hecho ya hoy parte del entrenamiento con el grupo. Importante esto porque, pues, Alejandro Valde está llamado a ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Hansi Flick. Porque el entrenador alemán, recordad en sus anteriores aventuras, por ejemplo en el Bayern, había contado con futbolistas de la talla de Alfonso Davies para esas bandas. Unas bandas que, en este caso, deberían estar cubiertas por Alejandro Valde y Jules Koundé, refiriéndonos al puramente esquema que tenía, repito, en el club alemán. Pero veremos finalmente lo que hace. Es una muy buena noticia que Valde haya hecho parte del entrenamiento con el grupo porque significa que ya va cortando plazos para volver. Y es muy buena noticia, no para Flick, sino también, además, para nosotros, porque tenemos muchas ganas de que Valde vuelva a retomar esa posición que hemos tenido que parchearla este año y a veces nos olvidamos, ¿no? En este caso, se han sumado en esta mañana al entrenamiento Mika Fay, Héctor Ford, Andrés Talaga, Gerard Martín, Mar Bernal, Unai Hernández, Alarcón, Noa Darvich, Strigi, Sergio Mínguez, Kim Jong-un y Alexis Olmedo a un entrenamiento repleto de jóvenes donde Hansi Flick, pues, también ha podido saludar, por ejemplo, a Pedri, que ha vuelto, se ha presentado al entrenador, pruebas médicas. Por cierto, Pedri confirmada la baja. También, lesión en la rodilla izquierda, ¿eh? Lesión en la rodilla izquierda, esguince en la rodilla izquierda. Se calcula que seis semanas de baja para Pedri también. Esto es jaujo, macho. Empezamos la pretemporada ya con medio equipo lesionado. Bueno, se ha visto muy cariñoso a Flick, ¿eh? Con Pedri. Le ha dado un abrazo tremendo. También ha estado con Ronald Araujo, que también está lesionado. Recordad que también se ha visto muy cariñoso. Imágenes del club en un vídeo que me ha gustado mucho, con una musiquita. No me gusta lo de la música porque no se escucha lo que dicen, pero bueno, ha estado bastante guay verlos encaramelados y sobre todo la cara de ilusión que sigue teniendo Hansi Flick a día de hoy, a pesar de que todo el resto en los despachos esté bastante parado parezca, pues Hansi Flick sigue muy ilusionado con este proyecto. Así que, bueno, Flick, en tu sonrisa está la guía de nuestro camino. Un Hansi Flick que, ojo, para esta semana también ha planificado las nuevas conductas de entrenamiento. Recordad que yo lo conté ayer en el podcast, todo el mundo se pensaba, no, dobles sesiones al principio y tal. Flick ha hecho entrenamientos todos los días menos los domingos. Todos los días menos los domingos, hoy se ha hecho oficial. Dobles sesiones todos los días y se aumentará la carga en la intensidad del entrenamiento y el físico. Así que la segunda semana de entrenos volverá a ser diaria de dobles sesiones con única salvedad del domingo. El domingo es el único día que se librará. Por tanto, mañana otra vez, nueve y media, el miércoles dos días dobles de entrenamiento, a las nueve y a las seis, y así todo el rato, todo el rato, donde el equipo verá aumentado también la carga y la intensidad del trabajo. Recordad que, os lo hemos contado muchas veces aquí, si algo vio Flick que no le gustó en un principio fue el punto físico, el punto físico de el equipo. O sea, en las métricas que tienen, no gustó el punto físico. Por tanto, especial incidencia en eso. De hecho, si veis las imágenes en las redes sociales del club, vais a ver como a más de uno le huele la gallina, que se dice. Se ve algún que otro futbolista, con la lengua un kilómetro sacada, moviéndose como si pesara 300 kilos. No que los pese, sino que de lo lento que está. Así que, a espabilar, chatos. A espabilar. Por cierto, bien a Víctor Roque, las imágenes también que está proporcionando el club. Se le ve finito, se le ve ágil. Me gusta. Amigos, como siempre, en los comentarios os voy a estar leyendo. Fuerte like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.